El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz Diosdado Cabello develó que hasta 50 mil dólares semanales recibía el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa de fondos provenientes de la Alcaldía de Maracaibo para financiar sus actividades políticas y proselitistas. En este sentido indicó que ya por esta trama de corrupción ha sido detenido el alcalde de la entidad Rafael Ramírez Colina. Juan Pablo Guanipa, si tú quieres, sales a desmentir esto y voy a contar en qué gastabas esa plata. Puedes salir a desmentirlo, no lo voy a contar, yo lo voy a contar tu hermano. Soy hermano de Juan Pablo Guanipa y Tomás Guanipa, líderes políticos del partido Primero Justicia. Y quiero manifestar a través de este video que tengo conocimiento del financiamiento que se le hace a las actividades políticas de mi hermano Juan Pablo Guanipa por medio de la Alcaldía de Maracaibo. Ese financiamiento asciende al monto de 6 mil dólares mensuales que eran al principio entregados en efectivo a mi persona y yo se los hacía llegar. Habla que desde la Alcaldía le entregaban recursos, le habla de 6 mil dólares mensuales, en verdad son 50 mil dólares semanales. 50 mil, ¿de dónde venía esa plata? De la recolección de basura, de basura en Maracaibo. Que en verdad la cobraban pero no la recogían. Y ese dinero lo utilizaban para financiar al partido Primero Justicia, para financiar actividades de movilizaciones de la campaña de Edmundo González cuando fue al Estado Sur, y le lo dice este mismo señor. Hay una cantidad de funcionarios de la Alcaldía, concejales, concejales del municipio, que son parte de toda esta mafia corrupta. Y con toda seguridad, no tengo ninguna duda, estos vínculos van más allá del pago de una tarima, de un sonido. Esto tiene que ver con los hechos de violencia que se manifestaron a lo largo y ancho de Venezuela y en el Estado Sur y en algunos sectores. Gracias.